Música Quédate un momento si no mires hacia mi que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo me ha pasado antes que no puedo odiar Tal vez piensas que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo aguita que nunca te tuve y nunca te perdí Él me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener que seguir y no llegas al final Ahora tal vez lo puedes entender que si me toca se quema mi té Ahora tal vez lo puedes entender que no te vuelvas si no quieres ver Que yo soy de ti Que yo soy de ti Te me alejé en mí no eres para mí y yo Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo aguita que nunca te tuve y nunca te perdí Él me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener que seguir y no llegas al final Ahora tal vez lo puedes entender que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedes entender y no te vuelvas si no quieres ver Que yo soy de ti 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 Te me alejé en mí no eres para mí y yo La J y la M Díselo Chona Mix Velo, Velo, V Dj Alan Gómez Waaah